Hola amigos de TechCetera, hoy estoy con el cofre de Sea of Thieves, el último lanzamiento para Xbox One y Windows 10 de Microsoft Studios. Es un juego impresionante, en donde como verán, cada uno de los objetos que hay dentro de este cofre nos da una idea de lo que vamos a enfrentar dentro del juego. Aquí está la brújula, porque es muy fácil llegar a perderse en un universo tan grande, lleno de aventuras, en donde cada escenario tiene sus propias reglas. Hay tabernas, cuevas, profundidades, islas en donde uno se encuentra otros jugadores y básicamente hay que invitarnos a tomarse una cerveza, a hacer alianzas, porque es muy difícil interactuar solo con el juego. Uno puede hacer una tripulación de un solo hombre, pero seguramente no va a ser tan fácil. Hay que izar las velas, luchar con la furia de los elementos, con monstruos como el Kraken, esqueletos, tiburones y demás. Y además, con la astucia de los otros jugadores. Así que es mejor armar una tripulación de tres o cuatro personas que lo ayuden a uno a ir en busca de aventuras. Y en esas aventuras, seguramente, tal como vemos acá, hay monedas, habrá que interactuar con la alianza de mercaderes, ¿cierto? Los acaparadores de oro y la orden de las almas. Ellos lo invitarán a cada uno de los personajes para que vayan en busca de objetos, provisiones y criaturas. De esa forma, uno va haciéndose a una reputación. Y como es necesario, hay que ir tomando nota. Hay que hacer estrategia, alianzas, porque la suerte ayuda, pero no lo es todo en un juego de estos, en un universo tan grande y tan extenso. Aquí tenemos el código para empezar a interactuar con el juego, que está nuevecito, recién sacado del horno. Y otra de las cosas que tenemos aquí en el kit oficial es la camiseta de Sea of Thieves, que es la locura. Fíjense, tiene la imagen oficial del juego. Y bueno, próximamente, nos daremos a la tarea de navegar por las inciertas aguas de este universo, en donde la idea es convertirse en leyenda.